¿Cómo estás? ¡Oh, por ahí está! Parece que incluso después de todos estos años, el amor de la gente por Jack Sparrow nunca se desvaneció, por lo que todo internet no puede dejar de hablar de su interacción muy saludable entre una fan encantadora y Johnny Depp. Y sí, trajo de vuelta al pirata de todos solo para darles a los fans el mejor regalo de todos. ¿Estás listo para ver más de este regreso icónico? Entonces sigue mirando. Un video publicado por la afortunada fan en su Instagram calentando el corazón de todos. Johnny siempre ha sido muy generoso a la hora de sorprender a sus fans, pero el más reciente es otro nivel. La fan compartió una foto de la estrella de Piratas del Caribe diciendo, Mi corazón y mi héroe. Poco después, también compartió un video del mismo momento en que Depp caminó hacia ella con los brazos abiertos, y es encantador ver su interacción. Es bastante obvio que la fan no esperaba ver a su ídolo frente a ella. Pero por supuesto, Johnny se aseguró de que fuera muy especial y canalizó a su capitán Jack Sparrow interior. En el video publicado por la misma fan, Depp comenzó a hablar usando su icónica voz de Sparrow. La publicación fue subtitulada, El capitán Jack Sparrow está en la casa, te amo mi dulce Johnny. No pasó mucho tiempo antes de que otros fans expresaran su alegría en las redes sociales, porque aparte de ser la interacción más linda, sean honestos. Ustedes extrañan ver a Depp interpretar su famoso papel de pirata, ¿verdad? Por supuesto, la gente también elogió al actor por dar un paso más, solo para asegurarse de devolver el amor que está recibiendo de sus fans. Un comentario dice, Dar dinero es una cosa, pero dar tu tiempo y a ti mismo a los niños enfermos es otra. Esto no tiene precio. Gracias Johnny Depp, Jack Sparrow. Has puesto sol y alegría en muchas vidas. Bueno, ser un artista y un buen padre realmente distingue a una persona del resto, y todo este video demuestra cuán cariñoso y gentil es Johnny. Espero que recibamos más actualizaciones de él en los próximos días. Eso es todo por hoy, y nos vemos la próxima vez.